hoy es un nuevo día donde tengo que hacer sightseeing por mi cuenta el otro miembro del equipo se encuentra de trabajo en el puerto todavía tengo la city pass de venecia y la puedo usar así que he decidido ir en el vaporeto hasta el canal grande y bajarme en la estación llamada stai en este punto hay varios palacios convertidos en museos y algunas iglesias incluidas en la city pass es un día soleado de octubre hay buena temperatura ni frío ni calor así que vamos para allá uno de los museos que visitó es el del palacio mocenigo este edificio pertenecía a la familia mocenigo por más de 400 años todos sus muebles son originales del siglo 18 también alberga el museo de la tela y el traje que muestran numerosos tejidos italianos y franceses y y y Esta parte me llamó mucho la atención. Es una mesa llena con especies que eran uno de los comercios más grandes de Venecia con el oriente en el pasado. Aquí vemos clavos de olor, canela, pimienta, sándalo, lavanda, anís y muchas otras. Más adelante también hay una sección de perfumes. 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 Otro museo que visité en el área fue el de Historia Natural. Tiene colecciones que relacionan principalmente a la historia natural de la laguna veneciana que rodea la ciudad. Hay reconstrucciones de esqueletos de dinosaurios, por ejemplo, un recorrido por las diferentes etapas del desarrollo de la vida en el planeta. Hay colecciones botánicas distribuidas en varios herbarios con miles de objetos procedentes de Venecia y también del extranjero. Hay secciones de zoología, otra sección de ciencias de la tierra, todas ellas con miles de ejemplares distribuidos en diferentes colecciones procedentes de Venecia, locales y también del extranjero. ¡Gracias! 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 En el mismo edificio del Museo de Historia Natural, el Cape Saro, se encuentra también el Museo de Arte Oriental de Venecia, en el tercer piso. Este museo contiene una importante colección de obras de arte oriental, más de 30.000, pertenecientes a Enrique de Borbón, que fue el conde de Bardi, y las adquirió durante sus viajes por el Lejano Oriente entre los años 1887 y 1889. Entre los objetos hay muchas espadas japonesas con sus envolturas originales. Luego de salir de los museos, camino por el Puente Rialto, que es uno de los puentes más icónicos de la ciudad y está lleno de mucha acción. Luego de eso, visito algunas iglesias que están dentro de la City Pass, y una de las últimas a la que llego es la Basílica de Santa María del Frari, que es una de las más grandes de Venecia. Construida en ladrillo, estilo gótico, por dentro está muy bien decorada, y tiene obras de famosos como Tiziano, Donatello y otros. Bueno, hasta aquí llego con mi City Pass por este día, ya que se me venció en la tarde, y bueno, terminé de visitar todo lo que pude, no todo pude visitarlo, de lo que estaba allí. Realmente no hay tiempo para ver todo, porque son siete días y son muchos, muchas iglesias, muchos museos, plazas y lo demás. Pero creo que hice un buen uso de la City Pass. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!